Novena a San Gregorio Magno Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Meditación, cuarto día, a la novena de San Gregorio Magno En el año 591, San Gregorio Magno se preocupó por la formación de los pastores de la Santa Iglesia y redactó una regla pastoral en la cual expuso los objetivos y reglas de la vida sacerdotal. Este documento fue dedicado a Juan de Constantinopla, con quien se justificaba de tener dudas sobre asumir el cargo de obispo de Roma. San Gregorio muestra en este libro lo ardo y laborioso que es el oficio de pastor, y tal responsabilidad merece cumplir reglas de vida que se deben seguir. Describe el cumplimiento idóneo del obispo, que ha de ser siempre un médico de las almas. Debe ser capaz de encontrar el tono exacto para dirigirse a todas las personas de las diversas clases sociales, ejerciendo sobre sus almas el máximo ascendente posible y teniendo siempre presente su propia debilidad, con el fin de no caer en una excesiva confianza en sí mismo. Esta breve obra ejerció enorme influencia y fue considerada como el texto de las reglas episcopales durante largo tiempo. En los numerales 1030 y 1031 del Catecismo de la Iglesia Católica indica que los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos que es completamente distinta del castigo de los condenados. San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, enseñó Que si Jesucristo dijo que hay faltas que no serán perdonadas ni en este mundo ni en el otro, es señal de que hay faltas que sí son perdonadas en el otro mundo. Para que Dios perdone a los difuntos las faltas veniales que tenían sin perdonar en el momento de su muerte. Para eso, ofrecemos misas, oraciones y limosnas por su descanso eterno. Cuarto día Frase célebre de San Gregorio El Dios Todopoderoso Olvida gustosamente que hemos cometido mal Y está siempre a punto de mirar nuestro arrepentimiento Como si fuera la misma inocencia Oraciones a San Gregorio Oh glorioso San Gregorio Que lleno de sincera humildad Te ocultaste de los hombres en los lugares más recónditos Para evadirte de la más sublime dignidad del pontificado romano Impártenos la gracia de renunciar de corazón a todos los honores terrenales para conseguir los del cielo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Oh glorioso San Gregorio Que ardiente de la más pura y laboriosa caridad Te aplicaste personalmente y enviaste celosamente apóstoles a la conversión de los idólatras Y luego, haciendo tu delicia el tratar a los pobres en tu mesa y lavarles los pies Mereciste la ayuda de los ángeles y del mismo Jesucristo como los necesitados Imparte a todos nosotros la gracia de mirar siempre a Jesucristo en nuestros hermanos necesitados Para que nos apliquemos en su ayuda espiritual o temporal con todos nuestros esfuerzos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Oh glorioso San Gregorio Que, aunque afligido por continuas enfermedades Nunca dejaste de trabajar en la explicación de las enseñanzas divinas Y en la composición de los tratados más edificantes Y así, aumentaste el decoro de las funciones eclesiásticas Mediante la introducción y propagación del canto sagrado Que todavía lleva tu nombre Imparte a todos nosotros la gracia de trabajar continuamente Por la gloria de Dios A pesar de todas las enfermedades y trabajos de esta vida Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Hacemos acá nuestra petición para esta novena Oración final Oh Dios, que cuidas a tu pueblo con misericordia y lo diriges con amor Por intercesión del Papa San Gregorio Magno Conceda el Espíritu de sabiduría A quienes confiaste la misión de gobernar Para que el progreso de los fieles sea el gozo eterno de los pastores Por nuestro Señor Jesucristo Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias.